muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a minecraft estamos aquí en magic farm y bueno como estamos en navidad es época de regalos y tal me echo un regalito para algo que no podía craftearme y es el ancient staff este ahora os voy a un momento su crafteo es muy fácil entre comillas y tras todas estas piezas que se hacen con los distintos minerales estos raros que en el biomesoplenty el problema que tenía era que cuando cree el mapa no active biomesoplenty entonces que me pasaba obviamente esos minerales nos han parecer que nos han generado porque no he visto ninguno en una sola cueva y he jugado en este biomesoplenty he jugado bastantes veces tanto en mi anterior serie de mods como sin grabar y siempre había patadas era casi imposible meterte altura 12 y no encontrar un montón de esos minerales entonces pues como se ve que no que no lo han spawneado pues me lo he puesto con el creativo en plan de galito navidad y así puedo ir a investigar la nueva dimensión que hay de biomesoplenty supongo que funcionará no estoy seguro así que si no funciona va a ser esto un epic fail no la he visitado nunca es la primera vez que la voy a visitar así que vamos a por uno de estos watch out ahora ya está en fin no me detengo más vamos a darle clic derecho creo que era la puerta hacia ti la prometida ha aparecido en el cielo encima tuyo ostras eso ahí es del árbol épico me parece vale y dónde está ahi está mira se acaba de generar vale voy a hacer una cosa vamos a apetecar esto lo puedo guardar aquí dónde están los jetpack jetpack me gustaría hacerme el resonant truster es este es un jetpack necesito hacerme un truster subcapacitor vale voy a hacerme así sabéis que eso va a costarme mucho dinero y ya me lo vale y como no tengo ahora mismo ganas de ponerme a grafitear vamos a tirar para arriba es una cosa el cubo de agua please para aquello de si cuando llegue arriba tengo hace una bajada rápida os voy a poner que salga agua espera quitarlo no vamos a ver vamos a construir aquí una especie como de cercadillo adiós claro se está generando eso me parece a mí y entonces como que petardea un poco esto aquí no a ver por aquí vamos a hacer un cercadillo así que yo pueda tener un poco de agua por si estoy arriba y tengo que bajar rápido sabéis vamos a poner por aquí esto así yo creo que va bien y si ahora aquí le pongo agua ya estamos queda muy feo pero ya lo quitaré vale así si me tengo que tirar desde ahí arriba pues lo tengo más fácil para no matarme vámonos para arriba no sé cuántos bloques sean a lo mejor no tengo suficientes bloques adiós 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 mundo está muy alto eso ostras ahí queda mucho del sacred sapling eh según estoy viendo me tendré que meter un diastros en creativo y darle cañita aquí no tengo suficientes bloques aunque creo que en el de mi bolsa mágica tenía más voy a ir llegando ahí va a ver aquí tengo 24 de estos me valen vale para arriba joder lo difícil es bajar de aquí yo creo que voy a bajar picando luego oh bajamos un poco antes mira el portal a la tierra prometida la pregunta es una vez haya cruzado podré volver digo yo como mola me voy a poner un white point aquí aquí white point no white point le voy a poner portal tierra prometida a pueblo color blanco que esto es como muy blanquito no porque color blanco mejor no color aquí eso aquamarina o como queráis llamarlo vale aquí está el portal adentro la vida es para los valientes dicen me da un poco de miedo perder mis cosas ahí dentro la verdad vamos, vámonos para adentro que puñetas se está generando la nueva dimensión nunca he entrado en esta dimensión la verdad sé que hay alguna hay materiales nuevos hay algún bot nuevo pero nunca había entrado creo que hay algún bot nuevo eh tampoco me hay mucho caso oh, 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 oh que petardea estoy a tomar viento fresco ostras, que lagazo que nos está generando todo ahí de golpe estoy un poco a tomar viento fresco de altura ostras oye, 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 espera tengo un poco de miedo aquí eh como bajo son islas flotantes porque son islas flotantes no se como voy a bajar yo de abajo no, tengo un cubo de agua vamos a hacer el portal aquí arriba lo primero para no tener que... nuevo portal vamos a tener que subir hasta aquí arriba con... jope a... donde vale, creo que si tiro agua por aquí uff, no se si llegaría eh vamos a ver por aquí si que llegaría al suelo si no voy mal si, por aquí si que llego creo eh ostras petardazo igual que no se puede tirar agua aquí eh igual me ha crasheado ah no jope, que lagazo ha habido está bajando, está bajando, está bajando a ver, vámonos para abajo en teoría tiene que llegar oh si, 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 si que ha llegado vale, ya estamos aquí oh, que es esto loftwood oh, oh, que es esto que es esto bloques de hierba purificados tierra purificada piedra del cielo oigo si efectivamente son islas flotantes que manía tiene la gente con crear islas flotantes tío eso es mossi cobblestone o algo eh, mossi skystone jope, está generando ese mundo y claro, petardea un pelín esto sigue para algo con esto se puede hacer alguna cosa eh, pues si es mossi porque cuando recoge se convierte en skystone normal que demonios voy a pillar un arbolete de estos la madera mola espero que tenga, bueno, no creo biomesoplenty no se caracteriza por tener maderas nuevas y todo eso o sea que lo convierte aquí oh, loftwood, si, si que es diferente parece que tiene un gráfico diferente al normal vamos a subir un poco que quites lo que hay ahí arriba ostras, tu que árboles más altos son estos, no? locurón, locurón ostras cuantos bloques de altura tiene esta cosa vamos a quitar todo esto la verdad es que aquí, no se si aparte de madera nueva tierra nueva, piedra diferente y eso hay algo? es la pregunta que me hago eso hay también, es como glowstone creo que puedes hacer una especie de lámparas con ello a ver eh joven que miedo no me quiero caer eh oh mira hay como nubes ahí abajo a lo mejor es una especie de a lo mejor hay una mazmorra ahí o algo yo que se eh un árbol no jope tengo que esperar a ver si se carga un poco el mundo porque es que vamos tengo unos petardeazos esto esto que es? madera mágica oh! como vuelas azulito y esto da magic planks oh! que chulo me ha tocado a ver si se rompe me ha tocado a ver si se rompe oh! mira! esa planks mágicas ehh! un laguete como molan los árboles estos tío oh 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 abajo hay como son nubes? o será algún material que se pueda recoger? es que aquí necesito tengo que hacerme el jetpack necesito hacerme un jetpack y venirme aquí a hacer estas cosas porque así a pelo como me tropiece y me caiga me voy a reír jope, la verdad es que mola la dimensión o sea, esta curradilla estéticamente ostras, como mola que puedas hacer una casa ahí en plan mirador a ver investigamos un poquillo tampoco me quiero ir mucho más para allá y hay mineral ahí voy a intentar pillarlo si consigo cruzar, claro es como un mineral rosado yetor ahora vamos a quitar con la pala esto hay más por ahí por aquí no habrá más accesible, vamos no habrá un sitio así accesible con mineral de eso puedo saltar hacia allí sin morir eeeeeee a ver oh mira, podemos pillar también piedra de esa azul maravilloso oh, oh oh porque el labio se rompe, ¿no? esto que es? celestial crystal shard con esto que se puede hacer mira, puede ser celestial crystal con esto que se puede hacer algo no mira, aquí también hay más cosas eeeh ambrosía ostras, esto tiene que ser la leche, ¿no? eso no era la comida de los dioses en el antiguo... que es esto? amatista digo, esto que se puede hacer bloque amatista pico de amatista espada amatista ostras, esto tiene que estar chulo oh, armadura de amatista da más defensa que la que llevo oh, mira el site esto no lo he grafteado eh, enderporter cubo de amatista pues ya tenemos misión, ¿eh? vamos a pillar amatista y vamos a mirar haciéndonos la armadura esa rosa que susto me doy aquí, tío si no me quiero matar lo más que veo que hay poca amatista, ¿eh? ¿dónde está esa amatista de arriba exactamente? ¿basta? vale, para ahí arriba un poquito hacia afuera osea que vamos a subir por aquí y ahora si picamos por aquí... vale, ahí está lo puedo hacer bastante amatista encima como tengo fortuna no voy a tratar mucho en conseguir un montón oye, pues si me da una armadura parecía la que llevo y... y... puedo conseguir tanta... ahí arriba hay más a ver si subo por aquí ajá, ahí va a ajustarla o este... este es otro a ver si me puedo asomar un poco va a estar ahí de antes ¡no! se me ha caído porque soy tonto y en vez de hacerlo bien lo hago, ¿no? vale, pues ahí veo más amatista pero vamos no me conviene quedarme por aquí voy a hacer para aquí un tunelillo a ver si hay algo pues bueno, quedo con mi agujero nada, esta clave aquí necesito un jetpack con un jetpack aquí podría subir hasta ahí arriba y todo eso pero bueno, no pasa ni media haremos el jetpack supongo que en el siguiente episodio creo yo junto a la trampa de Enderman y eso pero como me apetecía ¡eh! ¿qué es esto? ¡quemonios! ¡eh! ¿qué eres? ¿qué eres? ¡quillatura extraña! ¡que es! ¡que es! ¡que es! ¡que es! ¡que es eso! ¡que demonios! ¡de influence! ¡me el vio va por ahí ¡¡¡eh! ¡amigo! ¡GEUf! ¡dzieos! ¡que todín ahvechado de meter! hay que tener mucho cuidado de esta dimensión ¿eh! porque Carsten es muy fácil a ver, vamos a seguir buscando porque yo estaba buscando ¿Eh? ¿Eso? Parece una piedra diferente Joder, lagazo Ya os digo que va a haber algunos lagazos en esta zona Porque Es Skystone Pero No es como la que he visto por ahí, ¿verdad? Es como si estuviera picada Y la hubieran recolocado Me parece, ¿eh? A lo mejor, no, soy yo que estoy tonto Mmm Por ahí va el pataliebre ese A ver si encuentro más Mira, mira Ha bajado, ha bajado parece Quiero subir Quiero subir Quiero saber que hacen esos bichos, tío Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, no pueden ser raros Ojo, pero aquí va a estar difícil de investigar, ¿eh? Ya os lo digo Aún teniendo el jetpack creo yo que va a ser complicado este asunto Vale, vamos a ver si por aquí encuentro más mineral Yo solamente seis, así que no me da ni para Ni para empezar A lo mejor por aquí Y ahí arriba ahí Dámelo, dámelo Bueno, dos más No está mal Mmm, va a estar complicada esta zona No creo que haya cuevas en esta dimensión O sea, se generan como zonas así Raras Pero cuevas no he visto ninguna Tampoco he visto mobs hostiles ¿Ahora que esos bichos vengan a pegarme de tortas? Y espero que no Porque como me ataquen aquí Ahí tengo muchas Muchas de perder, ¿eh? Oh, mira Oh, sí, tres más Ya tengo doce Me falta un poquito más Para poder tener la armadura Necesito veinticuatro Con una de diamante, vamos A ver Por aquí no parece que haya Ahí está el portal Vamos a esperar un poquito así alrededor Que a lo mejor hay minerales de esos por aquí No los he visto, ¿sabéis? Y es conveniente que lo Que lo mire Aunque parece que están bastante más en las zonas Inaccesibles, ¿eh? Oh, mira, hay uno Oh, oh En las zonas sí que hay como Mucho desnivel y tal Y hay caídas cerca Y es donde parece que aparecen más Sitio para arriba Yo creo Eso de ahí Vale Y eso de allá Vamos a quitar esto Que queda más feo que la puñeta ahí en medio Vale Llevo quince ¿Se puede bajar con seguridad? Sí Vamos para abajo Ahí abajo hay otro Digamos si puedo llegar sin morir Debajo hay más Pero ese ahí es difícil llegar No me gustaría nada matarme aquí ahora mismo La verdad, ¿eh? Vale Vamos a intentar bajar por aquí Tengo aquí una bajadica Que yo creo que puede ser lo más inteligente que puedo hacer yo aquí ¡Uh! Vaya He visto demasiado ¡No! Demasiado espacio abierto O sea, un túnel por aquí así en plan A ver si hay algo No parece que alguien te vaya a ver Bueno, no puedo cruzar hasta el otro lado de la isla ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Es decirlo y toma ¡Oh! ¡Más! ¡24! ¡Maravilloso! Ya tengo lo que quiero ¿Sabes qué os digo? ¡Oh! 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 Genial Pues me voy a ver todo Yo ni me lo pienso, ¿eh? Que está aquí esperando a que lo cojan Que esto me sirve para hacer lamparillas Y iluminar zonas O que es raro O sea, ¿os habéis fijado que aquí A pesar de no haber luz ahora mismo Porque me lleva todas las lámparas ¿Sí es tanto iluminado? Es como... Rarete Ahora vamos a pillar la pala Y mira, aquí abajo hay agua Una cosa Vamos a quitar esto Lo único que hacen molestar A abajo hay una zona así con agua Que no me interesa para nada ¡Ay! Mira, eso son nubes, ¿sí? Efectivamente Hay más mineral de ese Pero vamos No me hace falta más por ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a coger el white point Le voy al portal Volvemos a casa A ver, white point Casa Vamos a craftearnos la armadura Y a ver que nos da A ver Esto Voy a guardar aquí dentro Esto De primeras Porque no quiero tanto Y así me puedo craftear toda la armadura Tengo espacio para guardarla Esto Y unos pantaloncillos Boticas y todo Vamos a cambiar cosas ¿Esto qué es? Espora de seta blanca Voy a guardarlo ahí A ver Antes de cambiarme la armadura A mí me tengo el completo de armadura Yo creo que va a ser lo mismo, ¿eh? Que el diamante Mira tú lo que te digo Sí Igualito que diamante No es que voy de rosa ¿Se podrá encantar? Esa pregunta que tengo ¿Podrás ponerla aquí Una desencantamiento? Sí ¡Oh! Maravilloso Lo que no sé Durabilidad No me lo pone No sé cuánta durabilidad debe tener Pero deduzco que debe tener Más durabilidad Que la de diamante Si la encuentras ahí En esa Zona tan rara Entonces es difícil hacer Hasta ese sitio Necesitas matar al dragón Primero Y reunir todos los materiales Esos Todos los minerales A ver Vamos a una cosa Voy a guardar aquí La armadura Antibuiders Oh Antibuiders La vamos a ir porque Es la que más dopada tengo Creo yo Y esta otra La voy a guardar Allí fuera Y en tower Con la amatista Esta Para comprobar su durabilidad Sin llevar ningún tipo De encantamiento Vale La metemos aquí Y ya aquí Cuando me haga falta Recogeré cosillas A ver Está ahí arriba Eso Aquí tendré que hacer Ostras Ah Tengo que mirar Por Ah ¿Cómo era? ¿Era el Stroutilities? ¿Era el Stroutilities? Es que Sé que hay una cosa Ah Tengo que mirarlo Sé que hay un Creo que es Esta Utilities Esta Utilities No, no me sale aquí Creo que es Esta Utilities Que hay Una cosita Que me hace falta Un montazo de materiales Aunque igual no está En Biomesoplenti Pero que si estaba Es que hay un bloque Ah Ya lo miraré Lo tengo que mirar Porque no me acuerdo Cuál es Pero hay un bloque Que me sirve para hacer Teletransportes A distintas zonas Y eso me viene muy bien En fin Ya lo miraré Así no estamos aquí Perdiendo tiempo Bueno pues nada Ya voy Tengo rosita Tengo amatista Si Voy a guardarla aquí Aquí al ladito Del diamante Y bueno Ya hemos hecho El portal a tierra prometida De ahí sacaremos Amatista Supongo Si esta armadura Encuentro que está bien Y tal Pues tenemos ahí Para sacar armaduras Pero vamos A saco Supongo que En el siguiente capitulillo Haremos la trampa De Enderman Y así podremos Pillar Enderpearls Que para hacer El jetpack Que quiero hacerme Me va a hacer falta Y poco más Espero que os haya gustado El capitulillo Ha sido un poco De exploración Tenía ganas de explorar Un pelín Y bueno Una dimensión nueva Veremos si hago más Aparte de Amatista Y rocas diferentes Para construir Porque con esto Con esto Pues aparte de hacer Todo esto Lo puedes cocinar Y puedes hacer Piedra De esta Cocinada Y cosas Es ladrillos Cocinados De esa piedra Y tal Y está muy bien Para construir En fin Que me enrollo Más que una persiana Espero que os haya gustado El capitulillo Y nos veremos En el siguiente episodio De Magic Farm Hasta luego